Tienes como se siente el poder justo en este momento Detener a quien quieras y hacerlo de tu propiedad Si tú quieres tú puedes llevarte todo lo que tengo Lo peor es que si me lo pides voy a no esperar Yo te fui directo, yo no vine involucrarme Pero no te miento, tú tienes como alejarme Llévate, llévate, todo, quédate, quédate Mi corazón, tú ya sabes cómo es Solo que no vas a tener es propiedad Es que pienso Nadie que te diga que no Nadie que te ponga freno Dímelo que harás con eso Si yo te fui directo Y no vine involucrarme Pero no te miento Tienes como arreglarme Solo Llévate, llévate Todo, quédate, quédate Mi corazón, tú ya sabes cómo es Solo que no vas a tener es propiedad Es propiedad Es propiedad Es propiedad Es propiedad Es propiedad Es propiedad